El pasado 31 de octubre, el Instituto CIMA celebró la verbena de la Catrina. Y fue la forma en que los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria echaron a volar su imaginación y utilizando materiales reciclables celebraron la gran tradición mexicana del Día de Muertos. Así lo explica su directora, la licenciada Ileana Vela González. Creo que en México somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos grandes celebraciones como el Día de Muertos. En México realmente vivimos con alegría y con festividad cada uno de los momentos y esta es una ocasión muy especial donde desde pequeños de preescolar hasta jóvenes de preparatoria han preparado todo un evento para celebrar un día tan importante. La verbena de la Catrina en honor a Posada, que es uno de los litografistas de la época del porfiriato más importantes y un inspirador de todos los muralistas mexicanos. Estas actividades desarrollan tanto las habilidades de parte motriz fina y sobre todo también el trabajo colaborativo. Yo creo que hoy en día lo más importante es enseñarlos a trabajar en equipo y de una manera positiva. Durante esta celebración, en que los alumnos elaboraron lápidas con los materiales mencionados, cabe destacar la creatividad que imprimieron en cada una de sus exposiciones. Primero, mi papá agarró de su trabajo una caja que ya habían usado con sus embarques y la pusimos y luego fuimos a comprar dulces de calaveras, hicimos una cruz con periódico, compramos frutas que son para los difundos, hicimos flores con plástico. Además, se realizó un concurso de antología de mitos y leyendas, composición literaria de calaveras y también un concurso de disfraces de catrinas y catrines que desfilaron por el colegio. Pues mucho orgullo porque como tenemos una cultura mexicana, el promover las tradiciones que tenemos, pues es algo muy bonito. Los ganadores del concurso de creatividad y uso de material reciclado en la elaboración de lápidas en la verbena de la catrina del Instituto CIMA fueron de preescolar el equipo de K-4, en primaria inferior el equipo de tercer grado, en primaria superior el equipo de sexto grado, en secundaria el equipo de tercer grado, en preparatoria el equipo de quinto semestre. El Instituto CIMA se encuentra en Plan de Ayutla número 175 en la Colonia Buenavista en Matamoros, teléfono 819-0627 y 819-0622.